La noticia política del día de ayer y del día de hoy y de mañana seguramente va a ser la aparición de Pichetto en la fórmula con Macri. Digamos que esa es la noticia, una movida desde el punto de vista político interesante que hizo Cambiemos, tal vez un reconocimiento explícito de su incapacidad de que sólo no puede. A mí, al margen de esto, me interesa marcar dos cosas en las que yo creo y que venimos apuntando. Y que esto certifica definitivamente que las cosas van por ese camino por donde yo creo que lamentablemente van. Lamentablemente van. ¿Qué significa esto? ¿Qué significa la aparición de Alberto Fernández en la fórmula de Cristina? ¿De quién se separó y de quién se transformó en su principal crítico? ¿Y qué significa la aparición de Pichetto en la fórmula con Macri a quien criticó hasta hace 48 horas? Lo primero que significa es la muerte de las convicciones. Como primer dato, la muerte definitiva de las convicciones. Y el segundo dato, el más triste de todos, es la muerte de los partidos políticos. Se acaban los partidos políticos en la Argentina. La desaparición de las convicciones termina por minar la base de los partidos políticos. Los partidos se construyen por convicciones. Se acabaron los partidos políticos. El tercer dato importante para tener en cuenta es esto que tiene que ver con la crítica de que desde ambos sectores le hacían a Cambiemos. Desde el kirchnerismo y desde el llamado peronismo federal o peronismo como alternativo, peronismo no sé cuán. ¿Cuál era la crítica central? Que habían llenado de gerentes externos a la política, vaciándola a la política. Pues tanto Alberto Fernández como Pichetto son dos gerentes, pero de la política. En vez de ser gerentes de extracción empresarial, son dos gerentes de extracción política. Es decir, adiós a las convicciones, adiós a los partidos políticos y bienvenidos a la concepción más extrema del liberalismo, es decir, o el gerenciamiento de las ideas. Ahora, señores, nuestro pensamiento tiene gerentes, ya no tiene más dirigentes, ni pensadores, ni ideólogos, ni estrategas, solo gerentes. Me parece que eso es lo que nos deja, desde mi punto de vista, obviamente, lo que nos deja esta noticia que conmocionó al mundo político. Que reitero, como estrategia para la coyuntura, me parece que ha sido inteligente la elección de Macri, porque si hay algo que no podemos negar es la inteligencia y la habilidad de Pichetto para la famosa rosca de la política. Eso no se puede negar. Lo mismo eligió Cristina a un rosquero por naturaleza, como es Alberto Fernández. Pero la otra realidad es esa, se acabaron los partidos políticos, y si no, nos preguntamos, ¿qué es el radicalismo? ¿Qué es el peronismo? ¿Qué es...? A ver, ¿qué otro partido nos queda? La izquierda. La izquierda, que pobres, no se han podido poner de acuerdo entre ellos para ir creciendo a lo largo del tiempo, lamentablemente. Y ahora sí. Bueno. Digo última. Ahora, ojalá, va a quedar la izquierda como única expresión partidaria y consolidada. Lo demás ha desaparecido. ¿Se acuerdan ustedes un cartel que pusimos acá, muy grande, que la trenza le había ganado a las ideas, a la política? Un cartel bien grande, pues, ganó definitivamente la trenza. Ya no habrá más partidos políticos, solo nombres de fantasía, como los hay. Ahora se va a llamar Cambiemos Federal, o Cambio Federal. El otro se llama Frente para no sé cuánto. El otro, no sé qué. Sí, ya pide sentido el nombre. Todos nombres de fantasía, como tienen las empresas. Así como tienen las empresas nombres de fantasía, ahora los partidos políticos se han transformado en empresas con gerentes, algunos de extracción comercial, empresarial, y otros de extracción política, pero gerentes al fin. Y el mundo va funcionando exactamente al revés. Los países que atravesaron esto están intentando recomponer a la política. Están tratando de volver a la política porque fracasaron con estos sistemas. El caso más concreto lo tenemos en España, más cerca. Están tratando de recomponer porque no se puede vivir sin ideas. Un país sin ideas no va a ningún lado. Un país sin utopías no va a ningún lado. No se va a ningún lado, a ningún lado se va solamente pensando en el bolsillo. Y las empresas, los gerentes, solo piensan, y es legítimo que lo hagan, piensan en los negocios, pero que lo hagan con la guita de ellos, no con la nuestra. Ahora, estos vienen a hacer negocios con la guita nuestra. Y en ese camino, o mejor dicho, con estos datos, vamos a enfrentar las elecciones del mes de octubre. Pelea de gerentes para ver quién se queda con el botín, con la llave de tribunales, que libere o que cierre, con la mayor o menor presión a un poder del Estado, y con un peligro bastante grande para una evolución positiva de los procesos democráticos. Esa es la noticia del día que yo veo detrás del gran título Pichetto Macri como una novedad y como un hallazgo de la ingeniería política argentina. Me parece que entramos en peligro. Y hay dos culpables. Identifíquelos.